Amigos, el día de hoy nos encontramos en otro cine muy característico, aquí está la fuente, la Diana y de este lado justo enfrente está lo que llegó a ser alguna vez, en nada más y nada menos que el cine Diana, amigos aquí, esto es en lo que hoy se convirtió el cine Diana, lo que fue que después evolucionó a Cinema Diana y creo que finalmente terminó siendo un multicinema hasta que pues se convirtió ya en Cinépolis, lo cual pues iba a ser inevitable como pueden ver venimos pues ya de regreso del cine Ciudadela, le preguntamos al guardia y nos dijo que como era nuevo pues sin permiso no nos podía dejar pasar, vamos a dejar pasar un ratito para que a ver si llega otro guardia o a ver si ya no, ya este, pues si es el mismo a intentar convencerlo esta vez ahora si bien pues de que nos deje pasar para ver como está, pero pues nada más aquí les quería grabar lo que ahora es el cine Diana ahorita vamos a entrar a ver si se puede ver como está por dentro, vale? pues ahorita nos vemos